Muy buenos días, John Jairo, gracias nuevamente por la oportunidad que me brindas para dirigirme a la población caucana y payanesa. Antonella Piraquive es una niña de cuatro años que al año y medio le hicieron una cirugía porque tiene un tumor cerebral que la ha dejado ciega. Estamos haciendo ayuda solidaria, la siembra de amor como le llamo yo, para que Antonella pueda tener acceso a los recursos médicos, ya que EPS Sanitas hasta el momento no ha dado ningún fallo, entonces estamos gestionando ayudas en todas las ciudades. Ya empezamos acá en Popayán, ella tuvo una cita médica en el Valle de Lili, entonces se encuentra en Cali, voy a aprovechar que hoy me voy para allá, para mañana por la mañana, el día lunes y martes, andar con la mamá y con la niña y gestionar los recursos que ella necesita, ya sea para pañales, para la leche que le envían, que no se la dan porque hay que comprarla, mientras el presidente Duque o empresarios o gente de buen corazón nos quiera ayudar, para este caso de esta niña que de verdad necesita que la ayudemos. Imagínense una niña de cuatro años que ya quedó ciega al año y medio, es algo muy difícil para la mamá y para la familia. Pueden comunicarse al 320-70-79 de la Fundación Huellas de Amor, Fe y Esperanza, 312-250-7752, es el teléfono de mi hija que es la secretaria de la Fundación, 312-250-7752 de la Fundación Huellas de Amor, Fe y Esperanza, que siempre va en beneficio de los más vulnerables, hijos de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga, con ustedes Faustina Mora, Mujer Cafán 2020.